¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Para que el poder de Cristo, Salvador, te fortalezca, te hundimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces vamos a colocarle a Aldair con mucho cuidado el panderito blanco que ustedes trajeron en la cabecita. Y yo le digo, Aldair ya ha sido transformado en una criatura nueva, ya ha sido revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu dignidad de cristiano, con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares. Y entonces, conservarlas sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, Todopoderoso, Creador del Universo, Que quisiste que el hombre y la mujer se contemplaran en la unión conyugal, bendice a estos hijos tuyos, Arcadia y Martín, y confírmalos en su amor, para que su matrimonio sea una imagen cada vez más auténtica de la unión de Cristo con tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento y escuchamos la palabra de Dios. Amén. 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 de tu aliento a donde huiré de tu presencia tu me conoces tu me conoces si digo que desorba la tierra lo oscuro para ti es largo como el día tu me conoces 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 tu has creado mis entrañas has tejido en el seno de mi madre Tú me conoces, tú me conoces Cuando en el fondo me vas formando Tus ojos te abrían mis acciones Tú me conoces, tú me conoces Tú me conoces, tú me conoces Tú me conoces, tú me conoces Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Muy bien, el día de hoy estamos muy contentos, muy felices, porque estamos celebrando el sacramento de bautismo de Albaí y la renovación de los 25 años de vida matrimonial de nuestros queridos hijos, nuestros queridos hermanos Martín y su amada esposa que nos acompaña aquí en este momento y entonces vamos nosotros durante esta misa a pedirle a Dios por el matrimonio de ellos para que sigan perseverando, para que su amor se fortalezca, pero también vamos a encomendar al mismo tiempo a nuestro querido hijo Aldair que hemos bautizado en esta santa misa y por supuesto su mamá que se encuentra aquí, que lo ha traído y bueno que los esposos son los padrinos de esta hermosa criatura que hoy ha recibido el primer sacramento de la iniciación a la vida cristiana. La Biblia, las habitaciones que tenemos, yo nunca dejo de dar capítulo y versículos, tenemos el Evangelio de Mateo, su capítulo 18, versículo 19, Mateo capítulo 28, versículo 19 es una enseñanza que da Jesús directamente a sus apóstoles de que debemos estar todos bautizados. Si ustedes por lo tanto conocen a una persona que no tenga el sacramento del bautizo, invítenla para que reciban el sacramento del bautizo ya que es el mensaje de Jesucristo a los apóstoles para que ellos los multipliquen. ¿Por qué hay que bautizarse? Porque Jesucristo enseña que como él se le dio todo poder en la tierra, porque él es Dios, él dice baña, pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que la Biblia aquí nos enseña por palabras de Jesús que Jesucristo dice bauticen y enseñen ¿a quién? A toda la nación. Jesucristo no excluye a nadie del bautizo. Por lo tanto, Jesucristo no dice aquí que hay que esperar que el niño sea grande. No. Jesucristo no dice aquí que solamente los adultos hay que bautizarlo. No, Jesucristo dice todos. ¿Qué significa todos? Niños, jóvenes y ancianos. Todos están llamados a recibir el bautizo. Por lo tanto, hoy estamos agradecidos con Dios y le pedimos por Andair y por su mamá que los han traído a las aguas del sacramento de Don Luis. Para nuestros queridos esposos que hoy recordan su matrimonio, 25 años de vida matrimonial, bueno, les encomendamos a Dios para que ese amor en que ustedes se siga creciendo, para que sigan cultivando esa perseverancia que ya han tenido, 25 años, no es de morir y cerrar de ojos, o sea, es un camino que llevan viviendo, levantándose y siguiendo y luchando, pero siempre pegados de Dios. Mi mensaje para ustedes es que sigan unidos a Dios. Así como a Mery no voy aquí a pedir la bendición de Dios para un año más de vida matrimonial, nada más y nada menos que sus 25 años, mantenga subido a Jesús. O sea, siempre que yo doy un consejo en la misa dominical, confesión, orar como pareja, como matrimonio, hay una frase que dice que familia que obra unida, se mantiene unida. Entonces, por lo menos, yo creo que, aunque sea una vez al día, se toman de la mano como pareja, como matrimonio, y hacer que sea una María, un padre nuestro, pero juntos, con esa devoción, eso les va a ayudar a fortalecer mucho ese amor que sienten el uno por el otro. Y recuerden que el amor crece en la medida de que nos acercamos a Dios, porque a pesar de que en el matrimonio hay feeling y químicas que hacen que existe esa atracción, no debemos olvidar que el amor proviene de Jesús, que Jesucristo es todo el amor, y todo el amor que proviene del universo, viene de Jesús. Lo que ocurre en el sacramento del matrimonio es que el esposo va a tratar de encontrar el amor de Cristo a través de su esposa, y el esposo va a tratar de encontrar el amor de Cristo a través de su esposo, por eso es una vocación. Y hoy, oramos por la reverencia de estos esposos y de todas las parejas que se encuentren aquí, para que se pongan en silencio a los pies del Señor, y que sea Dios que los vaya uniendo y haga que se vaya amando cada día más. La aventura de la carta del apóstol San Pablo, los dos efecios, en su capítulo 5, versículo que se ha leído en esta santa misa espectacular, ¿por qué les hablo de amor? Yo creo que sin amor las cosas no funcionan, porque no dicen, pueden dar una persona que no se ama, por eso no, y aguantan tantas cosas una persona, una de ellos porque uno ama, y uno trata de corregir y seguir adelante porque existe el amor. Sin amor, yo creo que las cosas no funcionan aquí. Así que pidamosle a Dios, y pidamosle también a la Santísima Siempre Virgen María, para que el amor de este matrimonio siga fortaleciéndose, y el amor de todas las parejas que se encuentren aquí, en esta iglesia, en este momento, se siga fortaleciendo por la bendición de Dios y la intercesión de la Santísima Siempre Virgen María. Yo les voy a invitar durante un momento de silencio, para que todos encomendemos, y le pidamos a Dios primero por Adair, que ha recibido el bautizo, y segundo, durante un momento de silencio, pidamos a Dios, iluminados por esta lectura bíblica, por este matrimonio, por estar renovando sus 25 años de boda patrimonial. Que María Santísima bendiga a su mamá, a toda su familia, y que por supuesto acompañe también con su marco y protección y el amor de este hermoso matrimonio, y en su renovación que se vea el día de hoy. Amén. Muy bien, en este momento les invito a todos a colocarnos de pie, los esposos se colocan el uno frente al otro para renovar sus fotos matrimoniales y se van a tomar solamente de la mano de este hermoso matrimoniales y se van a tomar solamente de los ojos, no se preocupen. Amén. Yo, Martín, te recibo aquí, Arcade, como esposo, y prometo ser el fiel, amarte, prometo respetarte, todos los días de la vida, en la salud, en la verdad, en la vida, 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 en la vida. Arcade, te recibo aquí, Martín, como esposa, y prometo ser el fiel, amarte, prometo respetarte, en la vida, 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 en la vida El Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el proclaviso, confirme este consentimiento mutuo que se ha manifestado ante la iglesia y en Cristo de su bendición, de forma que lo que Dios ha unido no nos separe de donde. Bendigamos al Señor, decimos todos, demos gracias a Dios. Todos, demos gracias a Dios. Muy bien, puede ser a su esposa. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. 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 Martín, recibe esta alianza, enseñanza y fidelidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Gracias. 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 Amén. Ahora queridos hermanos, les invito a presentarle al Señor. Todas y cada una de nuestras oraciones. La respuesta será, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por Aldair, que hoy ha recibido el santo sacramento del bautismo, para que después de esta vida pueda llegar a una vida, pueda llegar al reino de los cielos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por este matrimonio que hoy celebra su aniversario, 25 años de boda matrimonial, para que sigan amándose el uno al otro, como familia doméstica, a imagen de la familia, Jesús, José y María, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. A ti, Padre, te presentamos todas nuestras oraciones en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento y preparamos el altar. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi hija. Tú eres para mí el más grande ejemplo de salidro, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo en todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Ante el Señor Y a mis pasos Llevan al cielo Pago tu manto No tengo miedo Llena de gracia Amén María Hoy yo te ofrezco Toda tu vida Y a mis pasos Llevan al cielo Pago tu manto No tengo miedo Llena de gracia Amén María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Oren hermanos Las ofrendas que te presentamos En acción de gracias Por tus hijos Arcadia Y Martín Y colma sus hogares Y su hogar Con la abundancia De tus dones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por amor Creaste al hombre Y aunque condenado Justamente Lo redimiste Por tu misericordia Por Cristo Señor Por él Los ángeles Y los arcángulos Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios Del universo Quien nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques el cordón Con la discusión De manera que se convierta Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Producido El cual Cuando iba a ser entregado Su pasión Voluntariamente aceptada Como pan Dándote gracias Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Como Todos Porque Este es un cuerpo Que se va a Entregado Por ustedes De manera que se convierta De manera que se convierta De manera que se convierta Todos ustedes, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nieve, san nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, Tomás, Obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la vida de tu nombre, y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles, y cuando tuvieron la amistad de la verdad de los tiempos, agradezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, con mi poder, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo que nos da gloria, por los siglos de los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Quienes de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente. Amén. 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 Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte posione más. En las buenas o en las malas amaré. En el pecado, en la gracia te amaré, en la noche por ti, en la fuerza la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte posione más. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte posione más. Tú me amarás. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte posione más. Gracias. Bendice, señores de lazo, símbolo de la unión indisoluble que Martín y Arcadia han establecido desde ahora ante ti con tu ayuda. Gracias. Ahora se quedan con muchos pecados de las rodillas para recibir la unión indisoluble. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada y desde los principios de la creación modelaste el hombre y la mujer a tu imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del uno del otro, de modo que no fueran dos seres sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido a esta comunidad establecida desde el principio, que aún la única bendición que no fue abonida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira cómo han dado estos hijos tuyos que hoy han renovado su compromiso de matrimonio y que quieren que tu bendición los siga acompañando. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en su alianza conyugal. Concerle a tu hija Arcadia el don del amor y de la paz y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo y que conociéndola este como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su iglesia. Y ahora Señor te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos y que fieles a su único amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres y que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos y transcurrido una feliz ancianidad alcance la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los esposos se colocan en el pie y nosotros le damos un fuerte aplauso. Gracias. 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 No me casaré de repente y te lo, tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. Solamente yo quería decirte por si no lo sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquí las vibraciones, idioma de dos corazones, que aprendieron a amarse de un modo ideal, lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios y sin voz tu y yo, y nada en el mundo tiene más valor, así es, este amor que no se rompe. No me casaré de repente y te lo, tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te amo. Un pacto con Dios y sin voz tu y yo, y nada en el mundo tiene más valor, así es, este amor que no se rompe. Un pacto con Dios y sin voz tu y yo, y nada en el mundo tiene más valor, así es, este amor que no se rompe. Un pacto con Dios y sin voz tu y yo, y nada en el mundo tiene más valor, así es, este amor que no se rompe. Un pacto con Dios y sin voz tu y yo, y nada en el mundo tiene más valor, así es, este amor que no se rompe. Tú me amarás, yo te amaré Como tu alianza eterna en tu vida Tú me amarás, yo te amaré Hasta que nada con el pecho en su mamá Tú me amarás, yo te amaré Hasta que nada con el pecho en su mamá En las buenas o en las maras te amaré En el pecado o en la gracia te amaré En la noche o en el día En la fuerza o en la debilidad Ante todo y sobre todo te amaré Tú me amarás, yo te amaré Y alianza eterna en tu vida Tú me amarás, yo te amaré Hasta que nada con el pecho en su mamá Gracias por esos compartidos Para que la familia pueda ver Tú me amarás, yo te amaré Y alianza eterna en tu vida Y alianza eterna en tu vida Y alianza eterna en tu vida Tú me amarás, yo te amaré Hasta que nada con el pecho en su mamá Y alianza eterna en su vida Pero no eterna en tu vida Yo te amaré Y alianza eterna en tu vida Y alianza eterna en tu vida Y a quien amarás, yo te amaré Pueden disfrutarlo. Amaré alianza eterna entre tú, en las buenas, en las malas te amaré, en el pecado y en la gracia te amaré, en la noche, en el día, en la fuerza, en la debilidad, aunque todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo, tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte no se me amara. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú, en las malas te amaré, hasta que la muerte no se me amara. Tú me amaré, alianza eterna entre tú, en las malas te amaré, hasta que la muerte no se me amara. Tú me amaré, alianza eterna entre tú, en las malas te amaré, hasta que la muerte no se me amaré, hasta que la muerte no se me amaré, hasta que la muerte no se me amara. Saludos, saludos a todos los conectados. Saludos, saluditos. Saludos, saludos a todos los conectados. Saludos, saludos a todos los conectados. Saludos, saludos a todos los conectados. de todos ustedes, mis disculpas pero ahí déjenos como sea, después lo vamos a revisar y a leer cada uno de sus comentarios hubo un bautizo aquí del niñito también ellos bautizaron, fueron padrinos de este hermoso bebé un bautizo así toda la familia viene de color silver sus hermanas me imagino sus piñadas también toda la familia qué bonito llegar a los 25 años me imagino que nada pase pero ahí están ellos que lograron sus bodas de plata renovación de votos saludos saludos agradecerlos a todos miren nada más qué bonita familia gracias a todos estos conectados que están aquí viéndonos en el antiguo espero que se esté viendo clarito para que ustedes puedan disfrutarlo disfrutarlo miren ahí qué hermosa foto gracias a todos gracias a todos Gracias. ¡Wow! Una familia muy grande, muy bonita familia. Gracias a Amari Satinañez que nos contrató para sacar este video, este recuerdo, este hermoso recuerdo. Amari y su esposo. Hasta acá nos venimos a grabar hasta Florida, Pompano, Florida. Pues nos sentimos muy, muy bendecidos de que nos eligió para venir a tomarles estas grabaciones hasta acá. Mira nada más. Gracias. Gracias. Me está saliendo su... Me está sin sneer. Un, dos, tres. No, no, hey. One, two, here we go. There we go. Good. Ah, that's good. I think you're going to try to pick it up. That's good. Okay. Good. 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 Hey, everyone. Hey. Good. 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 See you next week. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí pueden ver gran parte de la familia y amistades que asistió a misa aquí en Florida. Y pues otros que están por allá. Hubo bastante gente. La verdad que aquí la gente sí acompaña. Sí acompaña a la misa. Me alegro mucho. Uno, dos, tres. Uno más. Uno, dos, tres. Siempre se casaron. Sí. Fueron de diecisipo años a las dos. Háganle tres corazones. ¡Fueron de corazón, que se muera. ¡Fueron de corazón, que se muera. ¡Mucha! ¡Mucha, mamá! ¡Mucha, mamá! Después, tirar besos. ¡Tack,ями! Gracias, gracias Normita Gracias por sus buenos deseos Gracias a todos los que están comentando De sus Bonitos deseos para los novios A Martina Arellano Y Arcadia Santibáñez Bonitas fotos Que van a crear bonitos recuerdos Por ahí vamos a estar compartiendo Algunas en la página Para todos ustedes El álbum de las fotografías De Martín y Arcadia Bueno aquí la famosa Yari Tomando las fotos a ver cómo le sale Ya sabemos no es profesional Pero ahí va aprendiendo Bueno vamos afuera Creo que le van a tomar un poquito más Le digo a la Yari que estudie Para que aprenda a tomar todas las bonitas fotos Saliendo ya de la iglesia Los novios Bueno en la iglesia Ana un cariño ¿ tariffs Charger y caramel Para que traje Real Palita A ver Ya Ya ified Gracias. 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 Mi señora, usted me salió en todita las fotos de la iglesia. Pues ahí las recorta. No las puedo recortar. Desafortunadamente. Sí, pues a mí me contrataron, ni modo. Pero todos tenemos que estar en Egipto de un solo lado. Bueno, aquí estamos afuera ya de la iglesia y con todos los invitados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 gracias a la señora a María y a Saúl ¿cómo se llama? María y Saúl por la confianza que nos invitaron acá y pues aquí vamos a llegar a cabo esa bonita celebración, esperando nos acompañen ya pues pero así que si se espera que se va a poner buenísima esta fiesta para los grupos que vamos a tener muchachos, así que yo creo que ya es tiempo de poderles comunicar que era una sorpresa si, ya es tiempo va a estar creo que Corazón Gitano y otro más creo que Alegres de Chagán algo así si, pero hay dos grupos muy buenos para que nos acompañen pues ahí están todavía las tomas del recuerdo en que canal o de sonrío ya sí se ve muy bonito esperemos que se esté viendo clarito el video para que todos ustedes lo puedan disfrutar pues ahí siguen las tomas de los videos yo creo que ya nos vamos a desconectar un poquito y ya nos vamos a conectar de ahora que lleguemos a la fiesta aquí pues solamente las fotos del recuerdo con la familia y bueno vamos a cortar nuestro video tenemos bastante familias que vienen de Carolina y ya nos vamos a desconectar nos vamos a desconectar nos invitamos más tarde a ver el en vivo vamos a tratar de grabar el en vivo para que ustedes puedan disfrutar de la fiesta también ahorita fue solamente la misa y nos vemos más tarde gracias 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 gracias